Este, hasta ahora nueve medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio, nueve, tres de oro, una de plata y cinco de bronce. Fabiola Ramírez Martínez, Rosa María Guerrero, Eduardo Ávila, Amalia Pérez, Jesús Hernández, Mónica Rodríguez, Gloria Guadarrama, Diego López y Lenia Rubalcaba. También antes de abrir para preguntas y respuestas.